La titular del Partido Colorado, Lilian Samaniego, se reunió con el presidente Horacio Cartes, ocasión que conversaron acerca de las internas del domingo pasado. Afirmó que fue su primer encuentro luego del sufragio. Salimos muy contentos con los resultados preliminares, porque a partir de hoy va a entrar el juzgamiento oficial, departamento por departamento, y está fijado, tengo entendido, en base al cronograma electoral, que el 17 de agosto se pronuncie el Tribunal Electoral Partidario. Por otra parte, mencionó que la nucleación política está de pie y sólida tras la derrota del 2008. Sin embargo, está dividido. Afirmó que el sector oficialista está abierto al diálogo cuando sea el momento. Las puertas del partido están abiertas. A mí me alegra que todos estemos contentos con lo que hemos construido, porque hemos escuchado a todos los correligionarios que participaron de estas internas, a partir del lunes, hablar de que estamos todos conformes. Y eso, de todo esto que se llevó adelante el domingo, sale fortalecido el querido Partido Colorado. Vamos a iniciar el diálogo. Claro que sí. ¿Por qué no ahora? Y porque estamos viendo todos los materiales, los elementos para hacerlo. Digo nomás de ambas partes. Y que la reunión lo vamos a hacer en el partido, que es el lugar donde corresponde, donde todos somos importantes. Y me decían que hay señales y también por este lado, antes normalmente se le llamaba y se decía felicidades y más todavía si reconocer que ganó. Estamos todos contentos. Y a partir de ahí, el diálogo va a ser la herramienta en su momento y lo vamos a hacer en el local donde todos somos importantes, que es nuestro local partidario en la Junta de Gobierno. En su momento. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ese color, Gabriela González Escalada.